¡Ahí va a pegar la calmereta! ¡Ay, güey! ¡Ya va a pegar! ¡Qué lo quebre! ¡Tira! ¡Hay avispas, güey! ¡Hay avispas ahí! ¡Hay avispas! ¡Hay avispas! ¡Hay avispas! ¡Tírale, ahí, ahí! ¡Tírale, ahí, ahí! ¡Tírale, tírale! ¡Porque si lo pierdes, pierdes! ¡Chingala, Pepe! ¡Chinga los calores! ¡No se lo vaya a soltar! ¡Se parece a su papá! ¡Se parece a su papá! ¡Fidel! 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 ¡Paco! ¡El rapidín! ¿Qué te pasa? ¡Se va a desmayar! ¡Fel! ¿Vale, Pepe? ¡Fidel! ¡Fel! 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 ¿Lo están pegando? Le daban a la camioneta, güey. ¿Qué haces ahora en camioneta? Mira, güey, lo estás cargando. Y se me dio pa' allá, güey. Lo estás cargando, güey. ¿Y tú? Ah, ¿tú solo? ¡Agarrió Kelly!